Entonces esta será la definitiva parte final Esta si, si, esta tiene que ser la definitiva Los capítulos pasados fueron cortos porque lo hice preciso así para pasar los logitos Y esta vez hemos estado llegando ya casi al final del juego Así que vamos a abrir esta puerta del laboratorio grande Y luego les explico que hicimos el último capítulo Entonces avanzamos por esta sala Y vemos que es una sala super grande Lo que hicimos en el capítulo pasado es proteger a la tipa, esa rubia Y la muerte de David, la muerte de una de las más tristes Así que vamos a ver la escena a continuación No sé mi nombre No hay mucho tiempo left Así que explicaré lo corto y simple En el 10 de octubre de 2015, nuestro plan de arcas de Noah se fue exitoso El año 2055? ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? Pero hay otro accidente y estamos empezando a regresar La puerta desapareció y nos fuimos en este momento Entonces este es el futuro No hay manera de sobrevivir en este mundo En el que los dinosaurios ahora vivan Nosotros, los seguidores, se aceleraron a recuperar la puerta Pero es demasiado tarde ahora Mi esposa, Julia, fue matada por los dinosaurios Y mi hijo amable Ella fue hurt Incluso, 눈 dorado por los dinosaurios Pala Paula 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 issy Paula ¿Paula? ¿Es ese tu nombre? Pa... Papa... Mi única misión ahora es proteger mi grupo. Me mantengo a Paula y los otros niños seguros por ponerlos dentro de las cumbres de la vida. Por favor, los niños de vuelta a tu tiempo. Y ahora, me presentaré a ti. Me presentaré a ti mismo. Soy un excepción especialista, miembro de la Tierra, Colonel Dillon Moore. ¿Qué? ¿Estás yo mismo en el futuro? Entonces, eres... mi... Papa... No tenemos mucho tiempo. Hay una puerta, detrás de la puerta. Puedes usarla para volver a tu tiempo. La puerta todavía no está completada. Puedes usarla... Solo una vez. Por favor, diga hola a Regina para mí. Estoy contando en ti, lieutenant. Entonces, Paula es nuestra hija. O sea, la tipa que hemos estado siguiendo todo este rato. O que ella no ha estado siguiendo es nuestra hija. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora... Es proseguir. Y ver lo que podemos lograr. Entonces, proseguimos con la historia. Y vemos qué pasó con esta tipa. Y... Creo que... Cuando dijo... Sufrió un golpe o... Un... Una grave herida. Creo que perdió la memoria. Entonces, creo que va a aparecer otra escena. Así que la volveremos a ver. El sistema de destructura ha sido activado manualmente. Detonación en 5 minutos. ¿Qué? Tú lo dices. Tú lo dices. Y... ¿Qué? El sistema de destructura. No se rinde. Ahora sé... ya valió entonces ahora nos tenemos que cargar este dinosaurio entonces proseguimos matando a este dinosaurio por lo cual teníamos que avanzar por acá y de aquí correrla rápidamente sin que nos pille, corre, 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 corre por poco, buena Dylan, la hiciste, lo hiciste pero párate, párate, porfa, porfa, porfa y aquí, tenemos que activar esta maquinita ya con esta, ya pasando este mono como es el enemigo final, se me olvidó comprar la lanzacohete y aparte se me olvidó comprar más medicina así que si morimos, morimos por... pero puta hijo de perra, weón si, voy a activar el terminal del control ya, ahora no comí una medicina porque estamos muy para cagar y con esto ya podíamos llegar a morir igual tengo un resucitador pero no vale la pena ser un resucitador en estos momentos porque no sé no, esto es mucho lo resucitador pero puta madre, deja de joder, dinosaurio y la puta que no sabes que dejar de joder tengo todas las armas descargas así que deja de joder un ratito bueno, tengo el rifle antitanque quizás no ayuden algo bueno, será para acá ahora no recuerdo muy bien esta parte vamos a ver si es por acá me, soy un puto idiota puta madre, weón deja de joder ahora va a joder todo el rato por favor para dormir a este gameplay al menos y después me va a dar oh, que maricones, weón ya y si le digo en el con el arma fea tengo puraje pero bueno, algo positivo que tenga bueno tengo que cargarme manualmente a este mono listo ¿cuánto palas le tendré que pegar del refrente y tal que? muere 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 no creo que me lo cargue imposible ni siquiera una máquina así para disparar bueno parece hay que establecer el objetivo yo en de carajo establezco el objetivo a ver deja de joder un rato listo tendré que aguantar los 3 minutos corriendo de un lado para otro muchos minutos ah, aquí está la máquina puta que soy pendejo vamos a ver tengo que tomarme otra medicina porque me está jodiendo nuevamente listo, listo si, si dale, dale vale, vale ahora tengo que correr a la máquina principal al parecer corre, corre no seas hijo no, ya ahora me bota párate bien solo quedan dos minutos 27 26 25 chico aquí a galeta vamos prende la máquina prende la si, vas a bancar comenzando ataque vale, vale es hora por la venganza de Rex esto es por ti genial bonita gráfica bonita gráfica a diferencia de los otros juegos de playstation 1 no al medio rayo y así es como se extinguieron los dinosaurios clases de historia con el profesor Brian alguna consulta no, ninguna no, no y entonces no joder, me oyo fue fácil a diferencia de otros jefes final creo que Capcom hace los jefes finales muy fáciles bueno, al menos compré la tarjeta así que esta es nuestra historia final y vamos a ver el final cruzando esta puerta al parecer así que 6760 puntos me dio la cosa fea creo que por los disparos que les pegué no bueno, vamos a ver la escena vamos a ver el final así que voy a callarme está bien regina ¿estás bien? sí, no tenemos mucho tiempo vamos a usar esta puerta y salimos wow paula no 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 dylan, ¿qué vamos a hacer? si no nos vamos a ir ahora, nunca nos vamos a volver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!